y bienvenidos todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo más es todo lo que ha traído el Tito Bandai en esta celebración de los 50 millones de usuarios parte 1 y si se vienen más híbridos así que pónganse cómodos mira eso mucho híbrido bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tiene la insignia especial en los comentarios un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo para Tito Nacho Torres Manudo Fábrico de Asena Lucho Manzanares Luz y Juiz y Temazter 0811 Joaquín FT Emanuel Katar Martofa Kuklisi Pablo Manita Martín Piñe SLChain 09 Iván Díez Socia Isabel Carri Bantous Andrés Aporturles KTM Anderson Monroy Bruno Dokkan Jim Dragosín Laura Rodríguez Castro Emilio Jiménez Radarsecchi Bryant The Wolf 98 Mitchell Pérez Super Bellito Groudan Adrián Reyes Tugni Vicente y Gamer Sad Gonza y Richard C pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones un saludo para Tito Raymond Núñez Yolu Yua Genaro Chan Banda y Rata Eliso Cafacha Super U Daniel Sánchez Kide Monfran y Nick Crack pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los suscriptores de Twitch ya sabéis que hacemos directo en Twitch todos los días a partir de las 10 y media así que importante que os paséis por Twitch el nombre del canal es Blackfix7 bueno dicho eso como si Goten fuera poco el Tito Toshi tan travieso como siempre ha dicho bueno ayer es que estábamos solo han hecho el Zenkai a Goten a ver solo es un híbrido más dicen bueno pues ha dicho Toshi bueno ahora os vais a enterar voy a hacerle también Zenkai al Gohan azul no donde te sentaste la maldición de los híbridos nos persigue madre mía otro híbrido más madre mía del señor la que se viene hoy en directo intenso bueno vamos por partes lo primero ya tenemos la celebración esta de los 50 millones de usuarios activa vale así que bueno lo primero de todo bueno la celebración tiene que ver con la película de Broly o al menos la primera parte si tenemos este evento de aquí que podemos conseguir z power de Goten pero según he visto en las misiones y por pasarte el evento se puede conseguir en total 500 de z power es decir no se puede llegar a conseguir una copia entera así que no sé si a lo mejor la semana que viene pondrán a lo mejor más misiones y se puedan conseguir 100 más de z power y así pues pues conseguir una copia no no se sabe pero ahora mismo se pueden conseguir solo 500 no bueno como hemos visto Zenkai a Goten Zenkai a Gohan que le dedicaremos un vídeo a Goten le dedicaremos un vídeo a este Gohan y le dedicaremos un vídeo a este Broly que es free to play que está bastante decente el personaje cooperativo bueno Kakaroto bueno básicamente si son uno si son dos donde podemos conseguir z power de este Broly también podemos conseguir z power de este Broly en el propio evento de la familia Kamehameha y también podemos conseguir z power en las próximas season de PvP que según parece la próxima sesión de PvP va a ser Spice Time Duel no las 63 y las 64 y ojito también que si leemos aquí dice que va a haber una raid del Broly legendario y esa raid va a ser el día 13 así que va a ser la semana que viene el viernes que muy probablemente la semana que viene se venga un step nuevo con un LF y yo sospecho muchísimo de un Broly Legend Limited ¿no? entonces seguimos tenemos un login bonus ya lo tenemos activo son 100 cristales y la semana que viene pues tendremos otro login bonus ¿no? básicamente también tenemos misiones ahora las veremos si son uno la semana que viene tendremos más misiones tenemos este título que os lo habrán dado nada más que al entrar y bueno también tenemos aventuras de los 50 millones de usuarios que bueno es como de esto de fiesta de esto de fiesta si son uno y si son dos ¿vale? y bueno pues lo típico experiencias por 12 ni por 5 etcétera bueno seguimos viendo cosas se ha venido un banner nuevo que básicamente viene siendo el legend ultimate como yo dije ayer digo seguramente venga un banner yo dije un legend return de Goten pero bueno en vez de sacar el legend return pues han sacado el legend ultimate donde está Goten pues para quien le falte una copia ¿no? es decir si tienes muchos cristales vas a jugar con Goten te gusta y lo tienes 6 estrellas bueno puedes esperarte a la semana que viene a ver si dan 100 de zeta power más y puedes poner a Goten ya 7 estrellas ¿no? eso en caso de que lo tengas ahí en caso de que lo tenga 4 estrellas si te aconsejaría si lo vas a usar si te gusta pues que tire este banner un par de multis 3 multi a ver si tienes suerte y te cae la copia de Goten que te falta ¿no? y en este banner que lo vamos a chequear ahora mismo vamos a chequear ahora mismo el banner bueno se va en 12 días así que podéis esperaros a la semana que viene son 20 sparking ya sabéis que bueno es la suerte esto es la suerte ¿vale? podéis tirar 3000 cristales y que os salgan 5 LF que podéis tirar 20 B cristales que no salga ninguno ¿vale? pero bueno tenemos a Goten vuelve Goku Super Saiyan 4 LF aquí de reyero en el banner está Gohan y Goku Super Saiyan 3 LF y de sparking pues tenemos algunos decentillos como por ejemplo el Namba Wanda, este Broly está bien, el Trunks Dual con Mei, el Goku Blue de la W vida tenemos también por ahí a Goten, tenemos los Zenkei de los Saiyan 4, tenemos el Zenkei de Gohan, Goku Super Saiyan 3 y el Gohan morado ¿no? seguimos viendo cosas, bueno yo ese banner es Bite, normalmente cuando ponen este banner normalmente las semanas, las semanas siguientes suelen meter un Step de LF así que ya sabéis lo que ya sabéis lo que se viene la semana que viene bueno en cuanto al evento de la Family Kamehameha también se puede conseguir Z-Power de este Gohan azul que tiene Zenkei que es un personaje tanque y también hace support para el equipo sería un equipo de la Zone Family, así que curioso y bueno también podemos conseguir Z-Power de este Broly ¿no? y también nos han regalado 2000 de Awakening Z-Power para este Gohan es decir que el Zenkei 2 nos lo regalan igual que en el Piccolo, igual que en el Turles ¿no? dos Zenkei anteriores, así que este señor si queréis su Zenkei al 7 pues os costará como mucho 5000 cristales, así que yo creo que es totalmente asequible contando de que no te caiga ninguna casilla de 500 o 1500 que se te abarataría muchísimo su Zenkei bueno, también conseguimos Z-Power de este Goten evidentemente tanto en el evento como en las misiones que hay, también este título de la Family Kamehameha y el personaje, cosas curiosas que ya os digo le dedicaremos un vídeo a este Goten bueno, han cambiado algunas cosas como por ejemplo antes si... bueno la Zenkei Ability es para un personaje de color morado y son Family pero antes tenía que morir un Goku para que se aplicara el buff de este 45% de Black Damage y ahora por ejemplo lo han cambiado y ya no hace falta que muera un Goku vale con que muera cualquier son Family, es decir, si llama Goten y muere alguno de nuestro equipo se va a chetar más, se va a chetar más el gote su Zenkei está bien, está equilibrado, está balanceado pero sí es fuerte y sí va a estar rotillo en Blast Attack y este señor pues va a ser un tanque el copón y va a hacer de support para el equipo ¿no? y este Broly pues como ya sospechábamos mucho es un anti-híbridos ¿vale? que está por aquí, bueno anti-híbridos, anti-zone family mejor dicho pero bueno, seguramente mucha gente se lo ponga para ir contra los híbridos que es lo que más nos vamos a encontrar ¿no? anti-zone family y bueno, de Zenkei Ability pues le da a los Super Saiyan y también pues le da a un personaje de Powerful Opponent y Saiyan pues extrae Attack ¿no? básicamente, muy en resumen, le dedicaremos un vídeo a cada uno y estos son los personajes que tienen un bonus también sospecho de que este señor pueda llegar a venirse en las próximas semanas con Zenkei ¿no? entonces se puede farmear este equipamiento en el evento ¿vale? y en el cooperativo te dan planos de su Awakening que me resulta curioso que le hagan Awakening a este equipamiento que tampoco tiene tanto tiempo pues sí, le han hecho Awakening lo que pasa es que este Awakening o sea, cambia muchísimo ¿vale? es muy diferente el equipamiento con Awakening que el normal el normal es más para ataque y el de Awakening es más para defensa básicamente para que la gente lo entienda bueno, seguimos viendo cosas lo que os he dicho de las misiones os dan 2000 en cuanto al cooperativo bueno, en la Stage que aquí está bien explicado en la Stage extrema, la más difícil pues nos dan 50 de Z-Power por cada vez que nos lo pasamos así que son 150 de Z-Power que nos van a dar diariamente en el cooperativo y también nos dan un plano que esto viene muy bien me parece bien que den un plano así no tienes que ir luego al Zenkei Ultra Pesting Rush a la tienda y gastarte las monedas tantas monedas en los planos ¿no? básicamente eso sería el cooperativo y bueno, Zenkei de Goten de Gohan vuelve nueva Season del Torneo del Poder la Season número 7 no hay cambios y como yo dije en el vídeo anterior vuelve el Zenkei de Goku Super Saiyan 4 y Vegeta Super Saiyan 4 así que una vez más he acertado el Zenkei que se venía que básicamente mi deducción fue porque no habían vuelto todavía y porque tenemos a Super U y Goku Super Saiyan 3 Kid que los dos son de GT así que por deducción tenían que volver ¿no? Master Pack Z lo han actualizado y han agregado pues algunos personajes que tienen Zenkei como por ejemplo Turles como por ejemplo los Saiyan 4 ¿vale? a los Master Pack Z para quien tire la Daily las Aventuras los Bug que han corregido algunos Bug y ya está hay algunos eventos que lo han actualizado vale en cuanto a cristales que nos han dado en resumen bueno antes de nada como evento oculto el único que hay programado para el viernes que viene viene siendo el Super Skull Battle de personajes stream así que este evento tampoco es mi pero bueno ese evento está programado junto con la raid que no está en la data del juego pero según dice ahí va a ser contra Broly pero eso ya será el viernes ¿no? seguramente lo veamos el miércoles muy importante quizá este fin de semana anuncien que se viene nuevo video en Staff y ese video en Staff debería ser el martes y el miércoles deberíamos de tener el Step con el nuevo Legend Límite aunque sospecho que pueden ser dos vale nos dan 1000 de Z-Power del personaje de Gohan por pasarnos su evento vale también dan más Z-Power y aquí dan 400 y por terminar el evento dan 100 más de Goten eso tenerlo claro los 2000 de Awakening Z-Power como he dicho esto es Free to Play no hay que comprarlas las misiones 200 cristales por parte de las misiones de los 50 millones de usuarios la semana que viene seguramente nos pongan otra vez esta misión y nos den otras 200 150 de la aventura 2 tickets para el Legend All Star y básicamente eso es lo que han puesto y básicamente podemos sacar también 200 cristales del cooperativo por pasarte todos los desafíos del cooperativo son 107 cristales 100 cristales del torneo del poder y básicamente por pasarte el evento de Goten vale por pasarte este evento pues te dan 135 cristales así que en total sin contar los 1000 cristales del torneo del poder porque no los he contado porque habrá gente que se lo haya llevado habrá gente que no pues son 1000 cristales los que han dado en este mantenimiento así que un poquito un poquito pobre así que bueno pues todo esto es lo que ha traído el Tito Bandai así empieza la primera parte de esta celebración básicamente con un personaje Free to Play este Broly decente está bien y 12 en Kai para los hibridas así empieza la celebración si mañana ojalá mañana la semana que viene veremos que step es porque tienen que meter un step si o si mínimamente uno ya sabéis que tenemos dos tickets de la interrogación que son para ese próximo step que son de Sparking garantizado así que bueno dejármelo en los comentarios que os ha parecido este Broly que os parece el Zenkai de Goten y que os parece el Zenkai de Gohan obviamente estáis todos invitados al directito donde bueno básicamente seguro 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 no encontraremos algún Goten Zenkai 7 y algún Gohan azul Zenkai 7 este Broly todavía no se puede tener full roja así que bueno si os ha gustado el vídeo dale un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego ¡Gracias!